Como vieron en el título les voy a mostrar cómo hacer un bolso de playa con materiales de la Dollar Tree. Para esto vamos a usar dos portaplatos de esos que se usan para decorar las mesas y le vamos a quitar los sellos como ven aquí. Son de esos redondos, hay de diferentes colores, yo elegí esto que es como un cremita casi rosadito, no se ve bien en la cámara pero es así. Lo vamos a colocar uno encima de otro y vamos a tomar unas pinzas para que no se nos mueva, entonces la colocamos en todo alrededor para que esté firme y en posición. Luego de estos vamos a usar de estos lazos que también lo compré allá en la Dollar Tree y le coloqué cinta en las puntas. Como ven voy a marcar con un lápiz la dimensión del círculo del lazo, lo voy a hacer de ambos lados. Como ven ya tengo los dos círculos marcados y con un lápiz voy a perforar una a una los dos portaplatos. Luego con una tijera voy a hacer el hoyito para que pueda entrar el lazo con mucho cuidado para no extenderlo más de lo que necesito. Cuando ya tengan mis hoyos hechos voy a pasar el lazo por una de los portaplatos y le voy a hacer un nudo, un nudo común y la otra punta la voy a pasar por el otro lado del mismo portaplato. Y aquí le hago el nudo al otro lado del lazo y entonces también mido del largo que voy a querer el bolso. Y repito los mismos pasos del otro lado del portaplatos. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la tijera recorto las puntitas donde estaban las cintas para que quede de una manera más rústica y repito los pasos en ambos lados. Aquí para personalizarla y darle un poco de color voy a colocar cinta de la que se usa para pintar, más o menos un poquito menos de la mitad, en la línea más abajo de la mitad. Y la colocamos, como ven aquí le hago presión para que la cinta pegue. La cortamos con la tijera y le hacemos presión para que la cinta pegue y la pintura no se pase hacia donde no queremos. Escogí este verde menta, este verde turquesa, que me parece que va perfecto con el verano, la playa. Y lo que hice fue pintar la parte donde coloqué la cinta. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ven aquí, con la pintura aún mojada, retiré la cinta y lo que vamos a hacer es dejar secar y repetir el mismo paso del otro lado. Yo elegí un pegamento, este que ven aquí, lo puse todo alrededor y lo dejé secar por 24 horas. Le puse también, tienen que tener pendiente que cuando lo estén colocando que los bordes queden unidos y que queden borde a borde. Le puse unos clips para que no se moviera y para que hiciera un poquito de fuerza y se pegaran. Después de las 24 horas lo que hice fue coserlo. Lo pueden coser también a mano si usted no tiene la máquina. Y este ha sido el resultado final. Como ven aquí, con menos de 5 dólares tenemos un bolso de playa hermoso y sobre todo personalizado. Yo espero que le haya gustado este video y si eres nuevo por el canal no olvides de suscribirte. Y déjame un dedito arriba si te gustó y por favor compártelo para que más personas vengan y esta familia siga creciendo. Nos vemos en un próximo video. Bye! Bye!